Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes, ya nos encontramos de nuevo en la bodega González Vía, este espectáculo de bodega en la que tenemos la suerte de venir y presentar, ahora si el viernes era una saga como la de los Simeones, hoy presentamos a un jugador de la saga de Burdesky, tanto su padre como su abuelo jugaron en Alemania, fueron jugadores de fútbol profesional y participaron ambos en la selección alemana, pues Fabián se une de nuevo, se une por primera vez a nuestro club y para hablar de sus características y de su fisonomía como jugador, pues está Juan Carlos a quien le cedo la palabra, pero antes, quería darle la bienvenida a Fabián, decirle que esto, y vuelvo a repetirlo, más que un club, es una familia y que viene a su familia y aquí lo trataremos como familia. Muchas gracias por tu aceptación al pertenecer a este club y nada más, bienvenido. Gracias a todos. Buenos días a todos, como bien ha dicho el Presi, gracias a todos por venir y estamos en la presentación de Fabián Burdesky, jugador que proviene del FSV Frankfurt, de la cuarta alemana, un jugador que puede jugar de 6, de 8, con una gran capacidad física, estáis teniendo su talla, una gran talla, una gran envergadura. Es un jugador como bien he dicho antes que puede jugar de 6, de 8, es un jugador de boss to boss, de área a área, un buen recuperador y con una capacidad técnica aceptable en su juego. Un jugador que se formó en la cantera del Verder Bremen y del Huila de Cracovia. Y bueno, esperemos que nos aporte muchísimo a esta plantilla tan ilusionante que estamos formando. Darles las gracias a Fabián por haber aceptado nuestra propuesta, por venir aquí y desearle muchísima suerte. ¿Qué es lo que te ha motivado para aprender la aventura a España y cómo surge la posibilidad de venir aquí? El contacto de Jerez a través de contactos de amigos en España. Me encanta el fútbol español y Jerez Deportivo es un gran club con mucho potencial. ¿Qué diferencia crees que va a encontrarse entre el fútbol alemán y el fútbol español? Hoy todavía no lo sé, pero seguro que hay pequeñas diferencias, pero el fútbol es fútbol. ¿Cómo se llama en español? Cualquier cate del mundo. Fútbol es fútbol. Esto es todo. ¿Cómo se define como jugador? ¿Qué es lo que va a poder ver el objetivo aficionado del Jerez? Siempre, siempre lo daré todo. Siempre quiero ganar y ayudar con mi experiencia el club. Fernando, ¿cómo sube la opción de fichar a Faria? Porque entiendo que el mercado por aquí no tiene más o menos dominado, pero no sé cómo sube la opción de buscar en el mercado alemán. Bueno, la verdad que es un fútbol que nos lo ofrecen después de muchos ofrecimientos. Hacemos un seguimiento, hacemos un informe y al final creemos oportuno que el fútbol es ideal para reforzar nuestra plantilla, para reforzar esos puestos que he comentado de seis y de ocho y no hay más. ¿Y qué puede aportar a lo que ya se había firmado anteriormente? Bueno, pues puede aportar, como he comentado antes, gran capacidad física, un jugador que se llama boss to boss, que va de área a área, un gran recuperador, con talento físico innato, una talla importante, con buen juego aéreo y sobre todo con buena capacidad de recuperación de la pelota y de mantener también un buen equilibrio táctico. A nivel de... nivel de balcadoras entre la segunda red, vamos a decir alemán y la segunda red española, ¿estáis tranquilos de que más o menos viene de un nivel similar al que va a jugar este año? Sí, a ver, nosotros la verdad que este año hemos hecho catorce fichajes, catorce incorporaciones, lógicamente si las catorce rinden tendremos que salir a hombros, pero bueno, al final hay mucho periodo de adaptación, al favorista le cuesta más adaptarse de una situación a otra, pero creemos que con su incorporación va a dar nivel que pensamos y que deseamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ...